Contundencia y además yo creo que cabeza también para controlar al jugador Además se ha mostrado muy fuerte Cristiano Ronaldo Y con esto completa su hack trick Es que ya está imparable, eh Da la impresión de que puede marcar cada vez que tiene la... Hola chavales, aquí WalterArce7 les vengo a traer un nuevo video De como actualizar las equipaciones Las licencias, los kills, los estadios Los escudos, los emblemas y demás del Pro Evolution 2017 ¿Vale? Para PS4 Les voy a dejar en la descripción el link para descargar el archivo Como también una breve explicación de cada uno de los pasos a seguir para su instalación Pues vamos a ello Para eso necesitaremos un pendrive USB ¿Vale? Puede ser uno como este Y tendría que estar formateado a FAT32 ¿Vale? Para poder así que la Playstation 4 lo reconozca Bueno, como pueden ver aquí traerá El archivo Lo que descarguéis contiene Primera y Segunda División Inglesa Primera y Segunda División Española La Bundesliga La Serie A Liga Portuguesa Y Selecciones de toda América Europa, África, Asia y Oceania Una recomendación que debo destacar es que Se debe instalar la Liga se debe instalar la Liga por Liga Si no ocurrirá un crasheo por querer instalar toda una O sea, esto que quiere decir Que se puede bloquear la Playstation 4 Luego lo hacemos uno por uno para que lo veáis como se hace Y así lo hacemos con calma Para la instalación de los logos ¿Vale? Vamos aquí Aquí POSEN5 completo PES 2017 PS4 VWALTERS 7 ¿Vale? Para la instalación de los logos Y de las competiciones ¿Vale? Yo recomiendo Que se haga manualmente Luego en un vídeo Explicaré Cómo se hace ¿Vale? ¿Vale? Ya tenemos el pendrive formativo AFA32 Tenemos el USB Y bueno Para que esto funcione correctamente Tenemos que tener instalar Tenemos que crear Una carpeta llamada WEPES ¿Vale? Que en ella contendrá Todos los Los archivos para que puedan instalar las equipaciones Los estadios Y los kits Y demás cosas ¿Vale? Vamos a hacer Yo no tengo en la Playstation actualizada El tema de De los logos De los emblemas Y no tengo la segunda división De la liga española Entonces Lo que voy a hacer es actualizar La Los equipaciones Los kits De la De la segunda liga española Y Los logos correspondientes Entonces Lo que vamos a copiar es En el ordenador Vamos a copiar la carpeta De la 1, 2, 3 Liga española En WEPES ¿Vale? Que sería esta Vamos aquí Liga 1, 2, 3 Aquí la española Y esta sería la carpeta WEPES ¿Vale? Que contendrá Todo esto Vamos a ver si está Sí El 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 alabes Vale Vamos a copiar Todo esto Bueno En la carpeta Que yo tengo aquí En el pendrive Está vacía Entonces Él me va a decir Me mola mucho Porque son muchos archivos Bueno Cortaré el video Y cuando termine Continuar Bueno Ya ha sido copiado Vamos a comprobar Que este en los archivos Pues correctamente Ahora lo que vamos a hacer es Ir a la Playstation 4 Conectar el USB Y ya les explicaré Como se hace Vamos a la Playstation 4 Bueno Ya estamos en la Playstation 4 Y estamos en el juego PEX 2017 Y bueno Vamos a editar Las equipaciones Y los keys Y lo demás ¿Vale? Aquí entramos en editar En la opción editar Vamos a comprobar Que no está Cambiado Por equipos Y sería La segunda división De la liga española ¿Vale? 1, 2, 3 Se llama así 1, 2, 3 Como puede ver No está actualizada Las equipaciones Entonces para Actualizar las equipaciones Círculo Círculo Y vamos a gestión De datos Importar Y exportar Importar Puedes importar Los datos Del equipo Que hayas exportado Previamente En un dispositivo De almacenamiento USB Que eso ya lo hemos hecho Anteriormente Por medio del ordenador Recordaros Necesitarás guardar Los datos Del equipo En una carpeta Del dispositivo De almacenamiento USB Que incluya UPS En el nombre Eso ya lo tenemos Todo concreto Le damos X Ya nos ha detectado El dispositivo USB ¿Vale? Le damos Aceptar X Y esta sería Las equipaciones Las equipaciones En vez de darle Una por una Pues le hundimos Directamente Cuadrado De una vez que le des Cuadrado Le damos X Para confirmar Siguiente Aplicar los datos De jugadores de plantilla Yo le digo Que sí Y le damos OK Esto se demora Un pelín Así que Cuando ya termine Pues os avisaré Bueno Por lo visto Ya ha acabado ¿Vale? Tarda un pelín Pero ha acabado La importación De los datos Se ha complementado Ahora vamos a comprobar Que se ha hecho Correctamente Me recuerdo Que es la Estamos actualizando Los kicks De De la una Liga 1, 2, 3 De la liga española ¿Vale? Vamos a comprobar Le damos Círculo Círculo Y vamos a equipos Segunda división De España Como pueden comprobar Se ha actualizado Alcorcón Almería Cádiz Córdoba Elche Getafe Génate de Tarragona Girona Huesca Levante Lugo Mallorca Mirandés Numancia Real Oviedo Rayo Vallecano Reus Sevilla Atlético Tenerife Murcia Valladolid Y Zaragoza Se ha actualizado La segunda división Liga 1, 2, 3 De España Bueno Ahora vamos a Actualizar Las competiciones Como pueden ver Aquí No se ven Los escudos Entonces Tenemos que ir Al ordenador Y hacer el mismo Paso que hicimos Primero Copiar La carpeta De competiciones A WEPES Vamos a ello Bueno Ahora que ya estamos En el ordenador Vamos a copiar Todos los logos De todas las equipaciones O todas las competencias ¿Vale? Yo no lo tengo actualizado Así que vamos a A copiarla Para que quede todo completo Lo que hay que hacer es Como ya explicó anteriormente Tener un USB De FAT32 Y la carpeta WEPES ¿Vale? Vamos a copiarlo Logos De todas las competiciones Copiar Bueno Pues una vez ya copiado Esto Vamos a la Playstation 4 Y bueno Les recuerdo Que esto hay que copiarlo Manualmente Una por una Porque si no No se puede copiarlo No la reemplazaría ¿Vale? Vamos a ello Bueno Ya hemos copiado Los archivos A la carpeta WEPES De la liga de competiciones Los logos ¿Vale? Entonces Ya estamos en la PS4 En el juego De PES 2017 Entonces Vamos a Editar En Extras Editar Y bueno Vamos a comprobar De que no se ha hecho ¿Vale? Y vamos a cambiarlo Actualizar estos Logos de las competiciones ¿Vale? Vamos a círculo En este caso Vamos a campeonatos Aquí están todas ¿Vale? Entonces Vamos a la Liga Inglaterra A la Liga Inglesa España Vamos a seleccionar Segunda división El escudo Cargar Y vamos a buscar Lo que tiene que estar Por aquí Aquí está Damos X Y ya está cargada La Liga 2 Damos círculo Círculo Y vamos a la Copa De España Escudo Cargar Vamos para abajo Esta Copa del Rey Vamos a comprobarla A ver que era Ah ya Si era Copa del Rey Copa del Rey La estaba confundiendo Con el Con el que está Aquí A ver Copa del Rey Ya se actualiza Le damos círculo Para devolvernos Círculo Le vamos a actualizar La Supercopa de España Le damos X Escudo Le damos cargar Y la buscamos Supercopa de España Le damos X Le damos círculo Para devolvernos Círculo Y nos queda por último La Liga Española Vamos a ver Le damos X Otra vez X Para escudo Le damos cargar Y lo buscamos Esto se hace manualmente Solamente para las competiciones ¿De acuerdo? Mira la Liga está De volvemos Círculo Círculo Y ya está Las competiciones De la Liga Española Está ya actualizada La Liga Española Copa de España O la Copa del Rey Según la división De la Liga Española Y la Supercopa de España Le damos círculo Vamos a ver Con Inglaterra Será la Premier League Que ya está Ya la tiene Copa de Inglaterra A ver cuál es Es el escudo Cargar Bueno Tendrá que ser Alguno de estos Bien como no me lo sé Los nombres Pues Ya Bueno Vamos a comprobar Pues ya está Actualizada La Liga Inglesa La Liga Española La Segunda División Vale Pues ya lo tenéis Chicos Tanto Los logos De las competiciones Como Los equipos Vale Que es el único equipo Que he actualizado Es el de Segunda División Que ha quedado de lujo Vale Pues eso es todo Chicos Espero Que se suscriban Al canal Que este tutorial Sea de mucha utilidad Y Hasta la próxima Má Toti Má Tauras 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 X